A todos. Bueno, como bien decías vos, hacía mucho tiempo que nuestro club no participaba en estas instancias. Para nosotros es algo muy emocionante y algo muy bueno. Como bien decías, nos vamos a enfrentar al campeón. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero bueno, venimos con la intención de llevarnos la clasificación. Así que ese es nuestro objetivo y ese es nuestro único deseo. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está el plantel? ¿Y qué es lo que has palpado con relación al estadio? ¿Cómo has visto la cancha? ¿Cómo has visto ese terreno en el que municipal se jugará muchas cosas? Todo a nivel internacional, pero ¿el plantel está completo? ¿Cómo está el grupo de jugadores para ese trascendental partido? Bueno, lo primero, la cancha está en muy buenas condiciones. La verdad, en el tema emocional, para mí es algo muy lindo recordar lo que viví acá en el año 2001 como jugador. Que fue algo muy especial, también como municipal. Así que, bueno, vinieron muchos recuerdos a la mente, así que eso es bonito. Nuestro equipo está muy bien, está mentalizado, está con muchas ganas de que ya sea el día miércoles para poder enfrentar a un gran rival como lo es a prisa. Sabemos que se van a enfrentar dos equipos que hace mucho tiempo era casi que un clásico y, bueno, esperemos revivirlo de la mejor manera. Esperemos competir, estar a la altura de los grandes equipos de Centroamérica. Esperemos poder llevarnos la clasificación, como te lo dije. Y, bueno, esperemos que mañana nuestros jugadores tengan una gran noche para poder yernos todos contentos de vuelta a Guatemala. Se tiene el compromiso ante Zapriza, un partido sumamente complicado para municipal, donde también hay dos escenarios. El primero, en el que se puede hacer historia, si se logra lograr esa clasificación. Pero también hay un escenario que podría ser muy duro, que en este caso, pues, si se pierde, ¿usted lo concedería como un fracaso? Mirá, la verdad no me gustaría decirte nada antes del partido, de esta pregunta. Prefiero esperar a que transcurra el encuentro y luego hablar de... Depende de cómo sucede el partido, ¿no? Nosotros venimos con toda la intención de ganar. También entendemos que nos enfrentamos a un gran rival en su cancha, que va a ser difícil, lo sabemos, estamos muy tranquilos con eso, pero también entendemos que nosotros estamos en un buen momento en nuestra liga, tenemos un plantel lo capacitado como para poder afrontar estas instancias y competir de igual a igual contra los grandes del área, así que no te podría decir si es un fracaso o no, la verdad eso tenemos que esperar al transcurso del partido. Entender que nosotros venimos por lo mejor, y bueno, después del partido se hablarán de otros temas, seguramente. Bueno, Jaime, un jugador muy importante para este equipo, es un jugador que hace mucho tiempo que está en el club, es nuestro subcapitán, es un jugador muy importante en todas las alineaciones que hemos tenido desde siempre, así que esperamos que Jaime nos pueda brindar todo su esfuerzo, todo su talento, para ser una pieza importante para el equipo y para poder llevarnos el triunfo. Bueno, lo primero, sí, me acuerdo cuando hablamos, yo empezando a ser el entrenador de un equipo tan importante como Municipal, y bueno, ese era el sueño, y bueno, como decís vos, se hizo realidad, así que hay que nombrar los sueños para que no escuche alguien en el más allá, y bueno, esperemos jugar contra un gran rival como el de Zapriza y poder ganar, así que ese es el otro anhelo que uno tiene. Lo otro, el equipo está muy bien, está compenetrado, muy metido en este partido, ya desde que nos tocó la llave con Zapriza sabíamos que es uno de los partidos más importantes quizás que podamos tener en el año, y bueno, nos preparamos para eso. Esperemos mañana, como te digo, tener una gran noche, que todos nuestros jugadores estén de la mejor forma, para poder primero dar un buen espectáculo para toda la gente, que bueno, desgraciadamente una concha tan hermosa no puedan venir por el problema que tenemos ahora, pero bueno, va a haber mucha gente desde casa viéndolo por tele, así que primero dar un gran espectáculo de fútbol, y segundo, poder llevarnos el triunfo. Claro, claro que sí, si no, no hubiésemos ni agarrado el avión. Si nosotros creíamos que no teníamos nivel para competir, nos hubiésemos quedado en nuestro país. Sabemos las dificultades que presenta el partido, entendemos que así va a ser, entendemos que nos enfrentamos al campeón de CONCACAF, que no es menor cosa, pero también entendemos que nosotros tenemos nuestras armas y que venimos acá con todo el honor y el sueño de poder seguir participando. Sabemos que es un torneo de cuatro partidos y que este es el primero de los cuatro, así que bueno, seguramente nos tocó contra el más difícil y lo sabemos, pero bueno, los equipos que quieren trascender seguramente tienen que jugar con los mejores y nosotros venimos por ese camino.